Si tú estás en el programa Mejora tu Salud en México o en los Estados Unidos, entonces tú estás dando atención a cuatro cosas en cuatro meses. Balance, toxinas, patógenos y nutrición. Y al hacer el programa te darás cuenta que no es necesariamente como una caminata en el parque, sino que viene con ciertas reacciones. Este video es para repasar seis de las cosas que tú puedes estar sintiendo a través de este programa y ayudarte a ver que en realidad son buenas reacciones. Te va a permitir tu reacción ver dónde es en tu salud que ocurre el desequilibrio. Y eso, al final de los cuatro meses, te permitirá enfocarte más en ese desequilibrio. Empezamos con la primera. Si en este programa tú empiezas a sentir molestia con tu sistema estructural, tu espalda, tus coyunturas, tus pies, cualquier cosa que es una molestia en nivel estructural, rodillas, cadera, tu desequilibrio es los riñones. Porque el sistema estructural depende de la función de los riñones. Y todo lo que vamos a repasar hoy es, aunque el doctor no te haya encontrado ese sistema o ese órgano afectado aún. Porque tu cuerpo, cuando recibe los nutrientes correctos, te da avisos de que está trabajando en algo. Entonces, ese es el primero. El segundo. Si tú empiezas a sentir congestión, por ejemplo, la nariz estúpida, los oídos se te tapan, empiezas a, o empiezas a drenar mucho, dolor de garganta, los ojos empiezan a supurar, los senos frontales, los sientes pesados, hasta un pequeño leve dolor de cabeza porque hay mucha congestión, eso indica que tu desequilibrio está en los pulmones. Si empiezas a sentir náuseas, falta de apetito, no quiero comer, me está dando asco todo, entonces tu desequilibrio está en el hígado. Ese es el tercero. Cuarto. Si empiezas a tener estreñimiento, en otras palabras, tú dices, oye, pero antes yo iba muy bien al baño. Y ahora empecé en este programa y no estoy teniendo eliminaciones fecales como las que tenía antes. Entonces, tu problema es digestivo y más específicamente es intestinal. Si tú empiezas a tener, y vamos ahora por el quinto, si tú empiezas a tener insomnio, no estoy durmiendo bien, ¿qué pasa? Antes dormía mucho mejor. Tu desequilibrio es glandular y en particular con las glándulas suprarrenales, las adrenales. Y sexto. Si tus emociones las sientes alteradas. Un día feliz, un día contento, un día triste. Bueno, ¿qué está pasando con este cambio en mis emociones? Eso indica que tú por mucho tiempo has escondido tus emociones y ahora este programa te está ayudando a procesar estas emociones. Entonces, sea que tengas molestia en la espalda o en algo estructural, sea que tengas congestión, náuseas, falta de apetito, estreñimiento, insomnia o emociones alteradas, recuerda que eso solamente te dice cómo está tu salud. Te permite ver más de cerca qué es lo que a ti te está dando problema. ¿Cuál es el órgano que está en desequilibrio? Y lo bueno de eso es que te va a permitir al terminar los cuatro meses, enfocarte un poco más en ese sistema en particular. Entonces, usa estos cuatro meses para crear una conexión con los productos que estás tomando también. Te darás cuenta que cada mes es diferente. Si en un mes te encantó algo en particular y el siguiente mes ves que no tienes ese producto ahí y tú dices, wow, me hace falta, lo quiero, pídeselo a tu mentor, a la persona que te está dando el seguimiento. Eso lo puedes hacer. Es más, eso es lo que queremos que logres con este programa, que creas conexiones con los productos para que no tengas que depender de la persona que te está ayudando siempre, para que tú mismo te des cuenta qué es lo que necesitas. Entonces, a través de los cuatro meses, escúchale muy bien a tu cuerpo porque te dirá en qué tienes que trabajar y te dirá cuál es el producto o los productos con los que tú quieres permanecer porque te hacen sentir que al dárselos a tu cuerpo, tú estás mejor. Y si haces eso, estarás teniendo mucho éxito con este programa porque este programa está diseñado para que tú desarrolles la habilidad de cuidarte a ti mismo y no depender de la persona que te está dando el seguimiento. La persona que hoy te da el seguimiento es solamente para ayudarte a que tú hagas las conexiones con los productos, veas lo que necesitas y entiendas por qué tomar estos productos no es algo de solamente cuatro meses, sino que en realidad es algo con lo que te quieres mantener. Entonces, la próxima vez que sientas algún tipo de molestia en el programa de cuatro meses, recuerda que en realidad es señal que tu cuerpo te da de que está trabajando en lo necesario y que si le sigues dando atención, cada día te sentirás un poco mejor. Y agarra las riendas de tu salud. Aprende a cuidarte y no dependas solamente de la persona que hoy día te está dando esta guía y verás que podrás no solamente cuidar tu salud, sino la de tu familia y eventualmente hasta la de otros.